¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al día, como podéis ver, estamos de nuevo en la ciudad romana de Segóbriga. Ya sabéis que este es uno más de los vídeos de esta serie que le estamos dedicando a esta impresionante ciudad romana en la provincia de Cuenca y, por supuesto, que le debemos unas gracias muy importantes, ese agradecimiento al Parque Arqueológico de Segóbriga y a la doctora Rosario Cebrián, que han hecho posible que hoy estemos aquí compartiendo con vosotros la cultura romana, en concreto, de esta ciudad. Ya sabéis que tenéis los vídeos anteriores, os lo dejo por aquí en la caja de descripción por si no los habéis visto todavía, pero hoy no vamos a visitar el espacio del foro, que ya lo vimos en otro vídeo, ni el teatro, ni el anfiteatro, ni el resto de espacios excavados en la ciudad, sino que vamos a hablar de esta zona de aquí, un periodo también posterior a lo que ya hablábamos en vídeos anteriores, cuando veíamos el foro, cuando veíamos el teatro, el anfiteatro, estábamos especialmente en el siglo primero, pero especialmente en época de Augusto y en época de los Julio y Claudios. Es verdad que el anfiteatro ya llega hasta el siglo segundo y tenemos que entender que este espacio de aquí también nos va a hablar de finales del siglo primero y del siglo segundo después de Cristo. Y además, luego os hablaré un poquito más de cómo la ciudad de Segóbriga evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días. Pero comencemos, comencemos por aquí, porque tenemos esta gran estructura que estáis viendo frente a nosotros y que tiene una orientación completamente diferente a la que veíamos en el foro. Aquí tenemos el cardo máximo, la calle principal norte-sur y por aquí vienen uno y otro de los decumanos de las calles, este o este, por supuesto que todas se juntan en el foro, en el punto principal de la ciudad de Segóbriga. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es este espacio que tenemos aquí? Bueno, pues tradicionalmente se había interpretado como un templo dedicado al culto imperial, pero en realidad no es eso. Fijaos, tenemos un espacio que contiene dos pórticos laterales y en el centro tenemos una gran plaza abierta que nos lleva hasta este espacio que tenemos aquí, un espacio con una exedra semicircular que seguramente estaría recubierta con una cúpula. Precisamente eso nos lo dicen estos grandes muros con opus cae menticium que nos dan a entender que la estructura que tendríamos encima sería bastante amplia, bastante grande y por eso pensamos en una cúpula. ¿Pero qué es este espacio? Bueno, pues este es un espacio comercial que se construyó en época Flavia, en el último tercio del siglo primero, en el momento en el que todo el foro ya estaba plenamente construido y desarrollado. Precisamente este espacio se construyó para quitarle un poco de presión al propio foro y en especial a la basílica, al edificio de justicia, en la que también se realizaban tratos comerciales. Este espacio de aquí parece ser que está relacionado justo con esos tratos comerciales que tenían que ver con el lapis especularis. Recordad que ya hemos hablado en vídeos anteriores que realmente todo el potencial que tiene esta ciudad romana de Segóbriga era por ese lapis especularis, un tipo de yeso que servía como vidrio de ventanas, vamos a decir. Pero pensad una cosa, aquí estamos viendo un momento completamente de esplendor, estamos viendo ese desarrollo potentísimo de la ciudad de Segóbriga, una ciudad que no superaría más de 2.000 habitantes aproximadamente y que sin embargo generaba una cantidad de ingresos bastante buena. Porque pensar que la población de la ciudad que se desarrollaría precisamente en esta zona es una cosa, pero la de los alrededores es otra muy diferente porque alrededor de esta ciudad de Segóbriga tendríamos una gran cantidad de poblamiento rural en villas que ampliaban bastante esa capacidad que tenía de esta ciudad de nutrir a la gente de la zona. Hemos visto por ejemplo espacios como el teatro, como el anfiteatro con capacidad de 2.000, uno y de 5.000 personas, otro. Y al final de este vídeo veremos el tercero de los espacios de espectáculos de esta ciudad de Segóbriga que tenía una capacidad mucho mayor, incluso para llegar hasta las 10.000 personas hablaremos del circo. Quédate hasta el final para poder verlo y por supuesto si te está gustando este vídeo deja tu me gusta, mi plaquet y te puedes suscribir para los demás que vendrán muy pronto, así no te los vas a perder. Mirad, porque pasamos de esta zona que veíamos aquí, este espacio comercial especialmente para las transacciones de lápiz especularis y estamos paseando justo por uno de los cardines minores, uno de los cardos menores, esas calles norte-sur que además recordad siempre que estamos en esa pendiente, en ese cerro de cabeza de griego y que por tanto muchas de las estructuras que estamos viendo en la ciudad de Segóbriga van a tener ese aterrazamiento que nos está permitiendo construir toda la estructura de la ciudad. Fijaos, porque toda esta parte de aquí sigue siendo la trama urbana, de hecho es la mayor parte de la trama urbana que está todavía por excavar. Queda muchísimo por hacer porque las primeras excavaciones arqueológicas arregladas que se hicieron en Segóbriga son de los años 60. Hace relativamente poco tiempo que se excava esta ciudad, a pesar de que ya de antiguo se conoce que aquí existían restos, que existían ruinas de alguna época pasada. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Mientras tanto hemos llegado hasta este espacio de aquí, maravilloso, un lugar fantástico en el que vemos un gran pórtico que no es otra cosa que la palestra de las termas. Este lugar en el que, ya sabéis, los romanos venían aquí a lavarse. Es un espacio higiénico las termas romanas. Recordemos que nosotros tenemos pues eso, los balnearios, los spas, como un lugar más de relajación y para los romanos, por supuesto también tenía ese componente e incluso tenía un componente también social para realizar tratos, transacciones, pero es verdad que lo más importante era el elemento higiénico. Las termas eran higiénicas para venir a limpiar el cuerpo y por tanto tenemos siempre termas en todas las ciudades romanas, por supuesto en una ciudad como esta, no sólo para la gente que vivía aquí en el cerro sino también para la que vivía fuera. Seguimos caminando, paseamos por estas termas y aquí nos encontramos ya la entrada a la parte interior, salimos de este pórtico y nos dirigimos al Apoditerium, el vestuario que lo tenemos justo en esta zona de aquí. Mirad que el Apoditerium tiene también una pequeña piscina con estas losas que estáis viendo justo aquí con incluso unas escaleras que podemos ver en este lugar y aquí recordemos donde los romanos se desvestían, dejaban sus ropas y ya pasaban a los espacios termales. Vamos a verlos. Mirad por ejemplo este hueco que tenemos en el muro donde se encontraba una de las tuberías, las fístulae aquariae, tuberías de plomo que permitían el paso de canalizaciones de agua, aunque por supuesto con el paso de los siglos todo lo que fuera de metal se expolia para recuperar ese metal, fundirlo, que es muy valioso, especialmente en la tarde antigüedad, en época medieval. Por tanto, muchas veces no lo conservamos, aunque si os acordáis en el foro dijimos que había una fuente en uno de los espacios laterales, si no habéis visto el vídeo ya podéis ir a verlo, y ahí sí apareció una de esas tuberías de plomo. Continuamos el recorrido termal y entramos ya en la sala de agua fría, el frigidarium. Aquí tenemos una exedra semicircular que tendría precisamente una piscina, vemos allí el desagüe y esto nos está diciendo que aquí había un espacio de agua. Esta es la sala de agua fría y por tanto el suelo, el pavimento que tendríamos aquí no está calefactado. En este lateral vemos también el hueco que contendría seguramente una cisterna de acumulación de agua para el reservorio de las propias termas y en esta parte de aquí el praefurnium, el horno que calentaba el agua para hacer las salas calientes. Calentaban en un horno la leña, la quemaban y ese aire caliente se distribuía por toda esta zona y esto que vemos aquí ya es el tepidarium, la sala templada de las termas que ya sí tiene un doble pavimento y por eso vemos precisamente esta diferencia de cota entre estos dos espacios porque por encima tendríamos un segundo pavimento que hemos perdido. Como veis aquí tenemos la ermita de la Virgen de los Remedios que se construyó reaprovechando el espacio precisamente de las termas. Esto es muy interesante porque vamos a ir por este lateral y vamos a encontrarnos con que parte de la estructura original romana de las termas se mantuvo en pie, no se hundió y por suerte la conservamos aunque está precisamente reutilizada dentro de la estructura de esta ermita. Fijaos, vamos a verlo. En la nave central que la tenemos por aquí se encuentra el calidarium, la sala caliente de las termas y justo por aquí detrás, esto es fantástico porque vemos la altura de los muros que quedaron perfectamente conservados y fueron reutilizados, tenemos pues construidos con ese opus vitatum, la zona del laconicum, la zona de la sauna, el espacio más caliente de todas las termas. Justo en el lateral también tenemos una zona muy interesante que como veis tiene también una cota diferente, un nivel diferente, porque el nivel del suelo estaría justo donde está este sillar que sobresale del muro y es que esto es pues ni más ni menos que la zona de letrinas. Desde aquí lo vamos a ver mucho mejor porque nos vamos a encontrar con que están las canaletas laterales, aquí lo podéis ver, una por este lado, otra por este otro lado, veis como viene por ahí el canal del agua que por la propia pendiente cae hacia abajo y de hecho aquí debajo tenemos justo un desagüe que directamente vertía el agua por la pendiente, no hay ningún tipo de canalización, lo vertían directamente hacia esta zona, todos los residuos y caían al final hacia el río que lo tenemos precisamente allí atrás. La zona de la muralla la encontramos por este espacio y recordemos que estamos como mínimo en ese final del siglo I y a partir también del siglo II. Vemos también algunas de las cisternas que recogían y conservaban el agua para la ciudad de Segóbriga y de hecho sabemos que desde un primer momento la ciudad las tenía también en la parte superior para acumular ese agua cuando todavía no se había construido el acueducto, un acueducto que a partir ya sí del desarrollo urbanístico más importante de la ciudad nutrió de agua a Segóbriga, pero antes y esto es muy importante también tenemos esas cisternas de acumulación cubiertas con una bóveda que permitían mantener el agua limpia y fresca para poder consumirla después. Mirad qué maravilla cómo tenemos estas estructuras conservadas aquí en la ermita, vemos los muros de cierre de esta zona y podemos seguir caminando y hablando un poquito más sobre la larga historia de la ciudad de Segóbriga. Y es que estamos volviendo ya hacia la zona norte, vemos este territorium que estaría pues cubierto de una serie de villas dispersas por toda la zona que rodea a la ciudad, estamos yendo como decíamos hacia el norte y encontramos por ejemplo la única casa excavada hasta ahora del yacimiento, que es la casa que siempre se ha denominado como del procurador minero, de un personaje muy importante que probablemente era uno de los hombres más destacados en cuanto al comercio de las minas de Lapis Specularis. Pero es verdad que a partir ya del siglo primero antes de Cristo se inventó el vidrio soplado y eso fue progresivamente el fin de Segóbriga. Esa invención poco a poco fue llegando y precisamente incluso en esta ciudad que era en la que el Lapis Specularis había tenido todo su éxito y su auge, fue sustituyendo ese lápiz por vidrio soplado, vidrio de ventana tal cual, vidrios planos para hacer las ventanas que eran mucho más eficientes y mucho más baratos que el Lapis Specularis. A partir de la época Flavia, de esta época de finales del siglo primero en la que veíamos todos estos espacios, todas estas estructuras a las que ya estamos dando la vuelta, pues vemos en ese momento como el Lapis Specularis se va tirando en los vertederos de la ciudad y se va sustituyendo por los vidrios de ventana que ya se estaban usando en el resto del imperio. Es verdad que eso supuso una decadencia bastante importante para una ciudad como esta que había vivido del comercio del mejor Lapis Specularis de todo el imperio, pero es cierto que también la ganadería y la agricultura tenían una importancia bastante grande y la ciudad sobrevivió a ese pequeño declive que tenemos ahí, aunque ya nunca volvió a ser lo mismo y eso lo vemos porque en el siglo segundo todavía tenemos algunas construcciones, pero en el tercero la ciudad ya empieza a decaer. Y aquí vemos un edificio muy interesante que precisamente nos tiene que hablar de ese siglo segundo. Vemos el anfiteatro que lo tenemos justo aquí en la zona norte de la ciudad y allí al fondo podéis ver que hemos como se marcan los restos de un circo. Todo esto que tenéis aquí es el circo de Segóbriga. En esa zona veis las carqueres, las casillas de salida y los carros corrían por esta zona hasta allí. Es muy interesante ver también cómo tenemos una vía principal y además vía sepulcral en esta zona y otra vía principal en esta zona de aquí. Esos son los dos grandes caminos de entrada a la ciudad que por supuesto ya sabéis que como en todas las ciudades romanas estaban repletas de tumbas al llegar a la ciudad. La ciudad de los vivos está precedida siempre de la ciudad de los muertos. Ese circo que estábamos viendo ahí y que tiene una entidad constructiva bastante baja no estaba completo, es decir, nunca se llegó a cerrar, nunca se llegó a cerrar por aquella parte el giro de los carros. Esto también como estábamos hablando nos está contando un poco ese declive de la ciudad de Segóbriga a partir del siglo II, el siglo III y de hecho encontramos incluso necrópolis sobreponiéndose a la estructura del circo. Saltamos desde la parte de arriba de la ciudad hasta este espacio que yo creo que es interesante que vengamos a verlo. Es el circo, precisamente como os estaba diciendo, segunda mitad del siglo II después de Cristo. Un espacio que destruyó una zona de necrópolis que estaba en esta zona de aquí y de la que precisamente la mejor exponente es esta inscripción que se encontró prácticamente completa de Yucunda, una esclava que murió con sólo 16 años. Esta y otras piezas más son los hallazgos más recientes de las excavaciones arqueológicas de Segóbriga y que precisamente nos hablan de esa vida más allá de la vida, de la vida funeraria de la necrópolis de la ciudad. Esta necrópolis fue destruida precisamente para construir el circo en ese momento del siglo II, de la segunda mitad del siglo II después de Cristo y ya sabéis que este espacio del circo es el último de los grandes monumentos de espectáculos que tenemos en la ciudad de Segóbriga. Ahora, sin más, vamos a volver otra vez arriba y os sigo contando. Un circo enorme en el que teóricamente podrían caber hasta 10.000 personas, pero que realmente seguro que tuvo un uso bastante limitado por esto que estamos hablando. No se terminó nunca, aunque fue funcional, por supuesto que sí. Pero bueno, pues esto nos enseña también otros periodos interesantes de esta ciudad de Segóbriga, que no solo son el periodo augusteo que veíamos aquí o el periodo Flavio que veíamos en este otro espacio en el que estábamos antes. ¿Y qué le pasó a la ciudad de Segóbriga a partir de ese momento? Bueno, pues vio reducida bastante su población. Es verdad que en época visigoda sí tuvo importancia. Sabemos que hubo una sede episcopal en la parte más alta del cerro y una basílica justo en la zona del circo. A partir de ese momento, en época ya islámica, perdió bastante población y acabó convirtiéndose nada más que en una verdadera cantera para sacar piedra para otros espacios y otros lugares, especialmente para el convento, el monasterio de Ucles, que está cerca de aquí. En el siglo XVI aquí ya no quedaba nadie, pero Cabeza de Griego estaba precisamente esperando a que en un futuro pues la encontraran. Ya sabéis que incluso Plinio el Viejo en su historia natural menciona a la ciudad de Segóbriga como Caput Celtiberiae, es decir, la cabeza de la Celtiberia, el inicio de la Celtiberia. Y bueno, pues gracias a eso también conocemos el nombre. No solo eso, sino también a las inscripciones y especialmente a la numismática, a las monedas que nos hablan de esta ciudad. Desde las primeras emisiones de la ciudad de Segobris, con esa marca Segobris, con el jinete lancero, y después las emisiones del emperador Augusto, de Tiberio y de los Julio Claudios. Aquí tenemos la ciudad de Segóbriga que se fue identificando solo hace muy pocos años, en el siglo XX, aunque ya se habían descubierto algunos elementos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y no fue hasta los años 60 cuando realmente empezaron las excavaciones del teatro, del anfiteatro, y en los años 2000 el foro, que ya sabéis que ya lo hemos visto en un vídeo anterior y que lo tenéis por aquí debajo. Esta es la larga historia de las excavaciones de Segóbriga, que bueno, pues ahora tenéis que venir vosotros a descubrir que tenéis que venir aquí en persona, porque este yacimiento es una verdadera maravilla. Además, ya sabéis que cuenta con un centro de interpretación, con un museo, en el que vais a conocer no solo el yacimiento, sino también las piezas más importantes que se han hallado en él. Voy a salir de la ciudad, precisamente por una de las cuatro grandes puertas que tenía, esta es la puerta norte, y vamos a salir por aquí para ya cerrar el recorrido con una vista fantástica del norte de la ciudad, especialmente con este gran anfiteatro, que lo vamos a ver en un momento, para daros esa última alegría a los ojos de este gran monumento segobricense, que lo tenemos justo delante de nosotros. Aquí lo podéis ver, el anfiteatro de Segóbriga, que es una vista maravillosa, como decía, para terminar este vídeo, que ya sabéis que es parte de una serie sobre la ciudad de Segóbriga. Si no habéis visto las anteriores, los tenéis aquí debajo en la descripción, y bueno, pues hasta aquí yo me quedo disfrutando de esta fantástica vista en un espacio arqueológico maravilloso como es el Parque Arqueológico de Segóbriga. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo, yo soy Néstor Márquez, nos vemos en el próximo. ¡Bene vale!